El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 5 de agosto, recordamos a Nuestra Señora de las Nieves, dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. Una antigua leyenda cuenta que en Roma había una pareja de esposos que deseaba gastar su dinero en hacer alguna obra buena en favor de la religión. Y en la noche del 5 de agosto del año 352, oyeron en sueños que les decían mañana van al monte Esquilino, y en el sitio donde haya nieve, allí deben edificar un templo en honor de la Santísima Virgen. En Roma casi nunca cae nieve, y menos en agosto. Y que al día siguiente fueran a ese monte, que es una de las siete colinas de Roma. Y encontraron una faja de terreno cubierto de nieve, y que con el apoyo del Papa Liberio, que gobernaba la Iglesia Católica en ese tiempo, edificaran allí el primer templo dedicado en Roma a la Madre de Dios. Y allí salió la devoción a la Virgen de las Nieves. En su honor, muchas mujeres en el mundo llevan el nombre de nieves, y en el honor de la Santísima Virgen, existe allí en aquel sitio una gran basílica. La Basílica de Santa María la Mayor. Hoy celebramos la consagración de las cuatro más famosas basílicas de Roma, la de Santa María la Mayor. La construyó el sumo pontífice Sisto III, en el año 432, en el recuerdo del concilio de Éfeso, que en el año 431 había definido que María sí es la Madre de Dios. Esta basílica ha sido remodelada y hermoseada durante siglos, y su torre fue por mucho tiempo la más alta de Roma. En dorar su cielo raso, empelaron los reyes católicos el primer oro llevado por Colón desde América, una de las cuatro basílicas mayores de Roma, junto con la de San Pedro, la de San Pablo y la de San Juan. Los católicos han tenido mucha veneración por la basílica de Santa María la Mayor, por haber sido el primer templo dedicado a Nuestra Señora en Roma. Y porque la antigua leyenda de las nieves, que cayera sobre el sitio donde iba a ser construida, recuerda a los fieles, que cuando lleguen los ardores de las pasiones y el fuego de las adversidades, la Madre de Dios puede traer desde el cielo las nieves de las bendiciones divinas, que apaguen las llamas de nuestras malas inclinaciones, y calmen la sed de los que ansían tener paz, santidad y salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!